La clase abierta a la comunidad La clase abierta a la comunidad Bueno, yo quiero decir que me voy a jactar de pocas cosas en mi vida pero una de las que me voy a jactar es que Angélica Borodilla ha venido a esta facultad Lo digo porque además Charlie fue docente en esta facultad y ha venido muchas veces y estudió en esta facultad Angélica estudió en Rosario, es Rosarina Y no sos Rosario Santa Fecina Ah, naciste acá, pero viviste toda tu vida por allá Soy la Rosarina Postuza, porque amo a Rosario Sí, y bueno, tu presencia en los bares de Rosario y la presencia de ese bar especial que después vas a hablar de eso Bueno, voy a hablar un poco también de mi marido Bueno, Angélica Borodilla es considerada una de las voces más importantes de la ciencia ficción en América Latina, en España, de la ciencia ficción en lengua española No es solamente una escritora de ciencia ficción es una escritora que ha incursionado en un montón de géneros con una maestría y una capacidad técnica y una riqueza imaginativa verdaderamente notables Angélica se llama Borodilla Angélica es feminista y hace muchísimos años yo le hice una entrevista en la que le pregunté por qué una feminista usa el apellido de su marido su marido, Súcher Borodilla, es un arquitecto urbanista, humorista y bastante, diría yo, filósofo también que anda por aquí, por allí Hola, sí, perfecto, gracias Bueno, y que quienes hemos conocido a Angélica un poquito más de cerca tuvimos siempre la suerte de conocer y de disfrutar, diría yo porque además es una de las personas con el sentido del humor que yo he conocido Bien Les decía Ah, bueno, eso Yo le pregunté Yo le pregunté por qué una feminista usa el apellido de su marido para publicar y ella me contestó ¿Por qué? ¿Debería usar el de mi padre? Yo Me quedé realmente callada y a continuación dijo Debo decir, con todo lo que he querido a mi padre que Súcher Borodilla fue mucho más importante para mí en mi posibilidad de hacer lo que a mí se me dio la gana en la vida que mi padre No hay apellido de mujer Es cierto Y ya que son de hombre ella erige uno que tuvo que ver mucho más con sus elecciones de vida con su libertad Bueno, Angélica tiene muchísimas muchísimos libros publicados ganó la beca Fulbright ganó varios premios ganó premios en España En 2013 se publicó la traducción del libro del cual nosotros hemos leído acá dos cuentos de Calpe Imperial La traducción la hizo ni más ni menos que Úrsula Reguín Voy a nombrar algunas de las obras de Angélica no voy a nombrar todas porque no terminaría porque son muchísimas Voy a nombrar algunas que a mí me gustaron particularmente o que en algún momento las vi y me fueron dejando marcas Opus 2 donde imagina un planeta donde las relaciones raciales son inversas la opresión racial es un libro muy trabajado yo creo porque por la época por el tema de los civil rights en Estados Unidos etcétera entonces imagina un planeta donde los oprimidos son los blancos Calpe Imperial que ustedes leyeron La noche del inocente una novela ambientada en un convento medieval que es absolutamente exquisita bueno, entre muchas otras novelas Tumba de Jaguares publicó muchísimos libros de cuentos su primer libro Cuentos con Soldados es un libro tiene muchos libros de cuentos organizados de alguna manera o temáticamente o relacionados todos que por otra parte es una característica del género de ciencia ficción también aunque muchos no sean de ciencia ficción por ejemplo Cuentos con Soldados es un libro unificado por el tema de los soldados si bien hay cuentos que transcurren en la actualidad de ese libro que es un libro de comienzos de los 70 o fines de los 60 no recuerdo hasta 65 y tiene cuentos que transcurren digamos por ejemplo uno que es del siglo XVI y tiene que ver con la conquista pero lo que está unificado es el tema militar de soldados Las Pelucas Librazo de Cuentos Bajo las Cubeas en Flor donde básicamente diría que lo que predomina es la ciencia ficción Trafalgar un libro que tiene que ver con los caras de Rosario por eso yo hacía el chiste Las Repúblicas un libro donde imagina algo que estuvo al borde está ahí al borde de pasar 10 años después es un libro del 91 que imagina una Argentina que no es Argentina una Argentina que nunca llegó a constituir su estado nacional y es un conjunto de estados vecinos en el 2001 el desmembramiento del país fue prácticamente un hecho Menta un hermoso libro de cuentos del 2000 y muchos más en algún momento hace algunos años salió una película La Cámara Oscura de María Victoria Menis una muy linda película inspirada en un cuento de ella La Cámara Oscura que tiene que ver es un relato ambientado en momentos de inmigración judía de principios de siglo de Entre Ríos que tiene que ver con que en este relato La Cámara Oscura es el que le da título al libro La Cámara Oscura bueno la última cosa que creo que tengo que decir para honrar a Angélica no solo como escritora sino con una presencia muy particular en la cultura y en la política cultural es que Angélica como feminista ha tenido una actitud sumamente generosa y sumamente dedicada a la promoción de la literatura de las mujeres escrita por mujeres organizó dos encuentros internacionales muy importantes en Rosario a los que yo asistí y además bueno no solo eso es una gran lectora de libros constantes escritos por mujeres buscadora todo el tiempo de talentos y de obra valiosa y bueno yo creo que esto es lo que puedo decir por ahora ahora después vendrá la charla antes Lali lo va a presentar a Carlos Gamerro y pido que recibamos a Angélica en principio con un gran aplauso y a Charlie lo puedo bueno bienvenido a todos Carlos Gamerro es egresado de esta casa y lo primero que quería decir estuvo dando clases acá hasta el año 2002 y luego pasó a la Universidad de San Andrés dio cursos en el Malva y siempre sobre todo dedicado a la literatura en lengua española y en lengua inglesa no solamente pero él es un experto en literatura en lengua inglesa y eso para todos nosotros es una enorme fortuna porque nos acerca de una manera muy cómoda textos muy complejos textos complejos sobre todo bueno estoy pensando en su última traducción de Hamlet que presentó hace poquitas semanas en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires que además de ser una traducción que nos acerca muchísimo la obra tiene una introducción brillante que interpela especialmente la lectura que nosotros hoy podemos hacer de este presente nuestro de la obra de Shakespeare una de las lecturas de las múltiples que propone Hamlet pero realmente es un texto valiosísimo que acompaña a esa traducción pensada para la escena esperemos que se estreme prontito de ese Hamlet bueno otra de las cuestiones en torno a las literaturas de la lengua inglesa es su libro Ulises Clave de Lectura que también para mí fue importantísimo para poder recorrer la obra de Joyce pero lo que nos convoca hoy fundamentalmente es su obra de ficción la primera novela que Carlos publica en las siglas en el año 98 una novela una ópera prima de gran empergadura compleja interesantísima que por suerte vamos a trabajar en este seminario pero bueno enseguida publica en el año 2000 el sueño del señor juez donde se va al siglo XIX fundante en la historia de nuestra nación y empieza a construir un espacio ficcional una topografía del imaginario en torno a la localidad de Maluel que aparece en su tercera novela de 2002 El secreto y las voces ya situadas en el siglo XX finalmente hay dos novelas que una es continuidad de la otra la de 2004 La aventura de los gustos de Eva se continúa en un yupi en la columna del Che Guevara que sale en 2011 pero si bien estas son explícitamente una continuidad de la otra todas están comunicadas por personajes y por lugares de la referencia concreta como es el caso de Buenos Aires y alrededores y también de esa patofa propia diríamos que va generando Carlos con su literatura que es el caso de Maluel otras ha publicado muchísimas otras cosas sobre todo libros de típica de ensayo voy a mencionar Harold Bloom y el gran occidental de 2003 otro libro que esperemos que se redite pronto por favor el nacimiento de la literatura argentina de otros ensayos está desaparecido bien excelente noticia con nuevos ensayos genial por interson ah de acuerdo bueno está entonces por reitar pregunta eso porque bueno Lurice se reditó felizmente por interson bueno otro otro de los libros que vuelve a la literatura nacional porque no lo dije pero el nacimiento de la literatura argentina de otros ensayos trabaja la literatura nacional y la literatura norteamericana pero con un puente fundamental que es Ubrín y digo fundamental en el pensamiento de Carlos porque el conocimiento que él tiene de esas literaturas en lengua inglesa pero de situación de una situación de colonialidad poscolonialidad tan particular que es la que tiene Irlanda con Inglaterra esto él lo trabaja muchísimo y para nosotros como hablantes de una lengua de cuño colonial es muy interesante pensar estas cuestiones y se aparecen muy muy trabajadas en ensayos en artículos etc. de Carlos no solamente porque bueno también toda esa impronta de la literatura irlandesa aparece también en su obra decía que en 2010 vuelve sobre literatura rioplatense con ficciones barrocas ahí trabaja retoma artículos que tenía junto a otros nuevos sobre Borges vio y Cortázar Salonetti Feliberto Silvino Campos y acaba de presentar hace poco más de un mes en el Malva un libro interesantísimo en el cual recorre la literatura nacional de los tres siglos ya que se llama Facundo Martín Fierro y que parte de una postulación juguetona pero no por eso menos inquietante que es que hubiera sido de nuestra historia si en lugar de ser el Martín Fierro el libro del centro del canon primero y que ha sido este libro el Facundo y abre todo un juego de la relación y el diálogo que puede tener la ficción con la realidad recorre no solamente esas primeras literaturas nacionales sino que llega hasta creo que Lamborghini Fox o sea hasta lo muy muy reciente y lo va encardinando con otras literaturas como él siempre hace bueno también escribió guiones guiones con Rubén que también tiene una novela muy interesante muy divertida vamos a mencionarlo creo que se llama guerrilleros ¿sí? está editada así que se consigue y adaptó su primera novela la sigla para el teatro que se estrenó en el alvear con dirección de Alejandro Tantaneano ha hecho bueno también tradujo a Oden tradujo a Graham Greene tradujo a Shakespeare a Bluth son muchísimas cosas vamos a abrir entonces el diálogo con ustedes los invito a preguntar Angélica un aplauso así que no sean tímidos y traten de usarlo bueno se largan entonces las preguntas mucho cuidado ¿eh? a ver que va a ir bueno buenas noches Angélica me gustaría preguntarle a usted ¿cómo fueron sus inicios como escritora? si le costó mucho insertarse dentro del campo literario como mujer obviamente en la época que usted estaba escribiendo y nada ¿cómo fueron sus inicios? ¿cómo empezó a escribir? bueno yo tengo que confesar algunas cosas yo nací entre libros la verdad esto es sobre ventaja pero hay gente que no ha nacido entre libros que se ha ido a la gente y se la gamba nunca tuvo libros en su casa de chicas pero vaya una de las grandes en mi padre bueno yo nací entre libros los libros eran algo muy familiar y aprendí a leer a los cinco años mi mamá decía que yo había aprendido solo pero eso yo no me sentía maternal alguien me lo había enseñado no me acuerdo pero la cuestión es que yo leía todo lo que se me caía en la mano porque me parecía maravilloso poder descifrar esas cositas que estaban sobre las páginas no importaba lo que decía yo no entendía nada ¿qué iba a entender? si era todo de biografías de ensayo yo tenía cinco seis años yo no entendía yo leía 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 y a los siete años a los siete años me di cuenta de que yo iba a ser escritora no lo elegí no lo pensé no lo no lo tuve en frente pero yo fue una cosa tan natural como tener dos manos dos pies una nariz ¿qué es hecho? yo iba a ser escritora después me pasó lo que les pasa a toda la gente que Bernal Shaw pintó tan bien que a los siete años tuve que superter mi educación para entrar a la escuela pero bueno esas cosas suceden y en la escuela bueno yo ya tenía una carga de lecturas de nombre pero todavía no escribía escribía esas cosas que le dan a una que le daban por lo menor no sé qué es lo que pasa pero le daban a una en la escuela como por ejemplo retrato de mi compañera de banco que generalmente uno la odiaba porque la compañera de banco te usaba la pluma fuente y esas cosas o este un atardecer en el campo que ahora nunca había ido al campo no importa esas cosas terribles donde uno decía ¿de dónde saco cosas para decir? eso era lo único que yo escribía y más tarde bueno pasaron los años pasaron los años pasó de todo qué sé yo y en el peor momento es decir era un momento maravilloso pero era el peor momento para poderse escribir en el peor momento yo dije bueno loca si vos querés ser escritora tenés que empezar y en serio yo tenía en ese momento un marido que es ese señor que está ahí sea un discreto por favor un marido tres chicos chiquitos una casa un perro un jardín una gata y un empleo fuera de mi casa era bastante y sin embargo me empezó a escribir y no era fácil siempre he puesto que yo sacaba la máquina de escribir de abajo de la cama a las 3 de la mañana porque todo el mundo dormía y escribía a esa hora con lo cual por supuesto este día me dormía en todas partes no solamente en el trabajo que yo estaba muy bien sino sino que también dormía en una fiesta por ejemplo me invitaban a una fiesta interregio me empinchaba toda íbamos a ver y yo buscaba a ver un sillón en la calle un sillón y ahí quedaron yo lo escribía yo lo escribía y un día bueno era una lectora de libros policiales que no les cuento tengo toda la colección del séptimo círculo por si alguien me las quiere comprar la venta a 10.000 dólares bueno leía cuentos policiales entonces escribí unos 7 u 8 cuentos policiales eran tan malos cada vez que me acuerdo me horrorizo pero en fin un amigo bueno que en vez que era entusiasta también los guardó y no sé qué habría sido de ellos pero un día escribí uno que no era tan malo tampoco era ninguna maravilla pero no era tan malo y me gané un concurso en una revista que entonces se publicaba y me sentí bárbara entonces seguí escribiendo como loca por supuesto y escribí los cuentos consultados porque el club del orden de Santa Fe hizo un concurso vieron lo que pasa con esas instituciones que los clubes ese tipo de cosas que en cierto momento de su vida bastante avanzada se dan cuenta de que le falta algo ¿qué le falta? la cultura entonces hacen un concurso de novelas o de cuentos o de lo que sea bueno esto pasó con el club del orden y si ese concurso chao se terminó pero el concurso me lo gané yo y el concurso era el premio era la publicación del libro y 500 pesos que eran una barbaridad de guita esto fue en el año qué sé que algo no sé era una era mucha plata me vine a Buenos Aires y recorrí la calle de la fe me compré dos camisones me intercartean no sé qué cuanta cosa era la primera vez que me llegaba plata de lo que no escribía y eso fue lo primero que escribí porque ¿qué pasó? cuando yo vino del concurso digo bueno voy a escribir un libro de cuentos ¿qué voy a escribir? no sabía y entonces recurría a mi papá no le dije nada a él pero mi papá se pasaba con sus amigos comentando lo bárbaro que lo habían pasado en la colimba mentira lo habían pasado horrible pero bueno con los años claro con los años se acordaban idealizaban lo que le dije al sargento tanto el sargento tanto lo habrá hecho pelota pero ellos decían que el sargente lo arrestaron y lo detenían todas esas cosas y de ahí no saqué lo que ellos decían pero fui elaborando todo eso ahora cuando gané ese concurso ya con los cuentos el cuento aquel que había ganado y esto yo ya me sentía como le miré no estaba muy orgullosa pero una mezcla de cerrantes y jespa cosa que a uno le viene muy bien porque uno tiene que estar contenta y orgullosa cuando te quiere yo por lo menos porque no sé pero yo si estás todo tirado y sufrís muchísimo puede ser que eso te sirva pero después mientras uno escribe tiene que sentirse mal que bien me está saliendo que raro después lo lees y decís bueno uno está en todo mal y a veces uno solo está en todo mal va bien pero ahora basta porque ya está me parece que me está limitado bueno recién nos contaste cómo fue la inspiración para recién nos contaste cómo fue la inspiración para esos primeros cuentos mi pregunta era ya que es un género bastante digamos raro en función de cómo uno puede inspirarse para la escritura es decir qué situaciones o de dónde son los disparadores que vos ibas tomando para hacer los textos ¿no? en aquellos tiempos o después bueno yo quiero decir una cosa primero que la inspiración no existe bueno no perdón inspiración tiene todo el mundo no solamente para creer un cuento sino para qué sé yo para cambiar el modelo de palillero que se pone en el bar no sé para llamar pero mirá por supuesto que si no trabajar sobre esa inspiración sea para escribir el cuento o para cambiar el palillo no pasa nada lo que hay en vez de inspiración que esa palabra me da mucha mucha desconfianza lo que hay en vez de inspiración es laburo chicos laburo es el traste en la silla horas ahí laburación y eso creo que lo dijo Picasso se lo atribuyen a él por lo menos llegó la inspiración y me encontró trabajando me loco dijo yo si no estabas trabajando la inspiración no llegaba un corno se iba para otro lado si estás trabajando sí todo sale hay que creer y a veces no es no se trata precisamente de inspiración se trata de una disparadoria usaste esa palabra eso sí se trata de que por ahí entra una chica vestida de rosa ahí hay un cuento como un cuento fíjeme que una chica vestida de rosa sí porque el cara sabe por qué y no importa por qué se te ocurrió el grato te suena una frase y entonces ella dijo eso no hay idea de quién es ella en lo que dijo pero mirá vos mirá lo que dijo mirá ahí puede salir algo no sé si se va a poner ahí el asunto pero ahora le toca a él estoy desesperada para que le toque a él yo también te haría preguntas a vos no 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 lo puede creer nadie bueno no mi pregunta también iba a traer porque en realidad el abuso de escritura ahora la querés arreglar claro ¿cuál era la pregunta? la pregunta era ¿cuáles eran tus disparadores en el momento de vivir? a ella decía puede ser una situación hay otro que pueda buscar situaciones y depende un poco porque digamos disparador en todo caso o una situación que genere un texto puedo pensar en algunos mis cuentos también es cierto que escribí un libro de cuentos y después no no voy a escribir más cuentos salgo un par de cosas sueltas y medio por encargo así que en lo que digamos vengo trabajando hace ya mucho tiempo y de manera más sistemática que son las novelas digamos por ahí tienen un proceso más largo pero que también puede variar en algún momento quería escribir una novela policial en la época también he enganchado una novela policial y sobre todo la policial negra por eso necesitaba por contar vos me conocés mucho y empezó la idea con la historia de un crimen que por algún motivo era supongo que porque nació la idea acá en Argentina de una especie de crimen al revés se conoce la identidad del asesino pero no la de la víctima y trabajando en eso pensando en eso anotando ideas durante 2, 3, 4 años en algún momento se coló el tema Malvinas no entiendo muy bien cómo y como suele suceder con ese tema con esas Islas Malditas empezó a proliferar y a comerse la novela que quedó Las Islas como de alguna manera un híbrido una negociación de esas dos cosas en otros casos sí por ahí la novela siguiente El sueño del señor juez que es una novela mucho más breve por ahí sí es una novela de idea y la situación inicial fue puntual me levanta me estoy despertando un día junto a mi mujer mi primera mujer me mira y me dice soñé que te ibas con Carolina Peleritti sos un desgraciado me encontré tratando de explicarle que bueno que no que yo en realidad la quería claro y realmente digo ¿qué tengo que explicarle yo? los sueños de ella y ahí se me ocurrió la digamos la eso fue el Carmen de ahí evidentemente empezó con una situación se convirtió en una idea que es que bueno alguien sueña y luego hace cargo a las personas en la vigilia de lo que ha soñado con ellas claro que para que eso fuera digamos diera una situación dramática interesante tenía que salir con mucho poder y durante bastante tiempo pensaba ¿dónde lo sitúan? ¿el emperador de la China? ¿el emperador de un campo de concentración? hasta que de golpe se me apareció la figura del juez de paz en digamos en nuestro campo en el siglo XIX que es esta autoridad omnímoda y también entendía que para la historia funcional tenía que ser un lugar muy aislado del contexto digamos un pueblo perdido en la pampa con el juez de paz que sueña y manda a castigar o arrestar a los pobladores por lo que él soñó con ellos bueno digo cada novela tiene su su historia ¿cuál es Marihuel? bueno ahí donde digamos ahí hay otro proceso ¿por qué Marihuel? ¿por qué Marihuel? este bueno Marihuel ya aparece en las islas entonces hay una primera construcción de Marihuel y eso es algo que me empieza a pasar sí después ya de las islas con las islas me pasó que es grande claro sé pero aún así sobró mucho material había muchas cosas que no pude meter lo que dejé afuera fue una especie de big bang narrativo y a partir de ahí las novelas se encadenaron en muchos momentos la manera de explicármelo es cada novela antes de morir o con un huevo una especie de ave fénix pero con propiedad transitiva entonces yo ya estaba terminando una novela y ya el germen de la siguiente estaba ahí y sí digamos en un punto dije no fue tanto que pensé bueno Marihuel es el mejor lugar que los demás ya lo tenía estaba ahí y no lo no lo estaba viendo algo todavía más raro me pasó en la tercera el secreto de las voces que transcurre en Marihuel que tiene un protagonista que se llama Fefe que no tiene padre que tiene una madre que tiene digamos una cuestión de discapacidad mental y de repente cuando iba por el medio de la novela dije ah es Felipe Félix tiene la misma edad se llama Fefe Felipe Félix no tiene padre tiene la madre así y simplemente digamos el personaje se metió en la novela sin que yo me diera cuenta sí yo quiero decir una cosa a mí esa historia me la habías contado a mí también me pasó ahora te quiero preguntar Angélica si a vos te pasó esto de estar en medio de un proceso creativo estar inventando algo estar inventando un mundo y que te caiga una ficha que no es que a uno se le ocurre algo nuevo que en realidad ya estaba pero no nos habíamos dado cuenta él ya sabía que Fefe era Felipe Félix por algo inconscientemente lo puso Fefe sin embargo de pronto se da cuenta a mí también me ha pasado eso y que sean giros importantes en la trama ¿a vos te pasó algo así Angélica? a mí lo que me pasa es que cuando estoy escribiendo algo se le ocurre otro algo y entonces es cosa que me parece estupenda es porque el hecho de que ah tengo que terminar esto rápido porque se me acaba de ocurrir una cosa sensacional que no es la fe que en ese momento aparece y entonces si estar escribiendo algo y tener otro proyecto es estupendo siempre hay que tener un proyecto por supuesto pero eso eso es muy creo que es muy saludable decir que tendría que terminar y tal vez se dan ganas de decir bueno termino con esto y empiezo con lo otro no loca espera un momentito organizate un poco y entonces termina uno con lo que está haciendo y guarda lo otro para después fantástico y entonces eso claro porque esto se encadena con lo que dijimos antes sobre sobre los disparadores y todo ese tipo de cosas ¿no? porque muchas veces alguien yo oigo tengo yo no tengo talleres no tengo formación ni formación para talleres pero reúno a gente y hacemos los grupos de de reflexión sobre la escritura y a veces sucede que alguien dice mira tengo unas ideas para unos cuentos ya no es a la basura de las otras ideas pero es que yo siento nada a nadie le importa lo que vos sentís lo que lo que la gente quiere lo que los lectores quieren lo que la gente que lee quiere es que les cuentes una historia y ahí recuerdo no te pongas celoso vos sabés que yo lo amo a Humberto Esco que no está enterado de este amor que se le va a hacer y Humberto Esco contaba que cuando era niño niño de 11 de 12 años competía con un compañero para ver quién leía el libro más difícil más terrible más que había que interpretarlo pensarlo palabra por palabra y competían con Wilson y era una cosa muy seria punto y aparte y abajo había un relloncito que decía pero a mí me gustaban los tres mosqueteros y tenía razón a mí también me parecía los mosqueteros tenía razón porque era peripecia lo que una quiere que le cuente qué pasó qué va a pasar se van a caer por el precipicio va a llegar la policía no van a llegar a tiempo y si el rey la descubre y si ella les dice que no eso eso es lo básico después aprenden que hay otras cosas pero lo básico es yo quiero saber lo que va a pasar después si pero mis ideas tus ideas van a surgir de ahí según como trates al ambiente a los personajes al diálogo etcétera etcétera hubo un poquito de pescadores griegos y recuerdo que un contexto como ese no evitó que yo me emocionara hasta llorar con doquier tiempo después leí trafalgar en un bar de la casa de corrientes y lloré de la risa quiero decir vos empezaste a contestar algo pero a mí no me queda claro esto que decís si bien es cierto que tiene que ver con el trabajo yo me pregunto cómo se para un escritor emocionalmente porque es un creador de ilusiones emocionales si crees de alguna manera tiene que tener algún contacto específico puntual con esas emociones si no si lo que pasa es que no sé no sé lo que les pasa a los otros escritores y no estoy presentando propuestas ni nada para el estilo pero es que yo vivo en la novela que estoy escribiendo y vivo con ese personaje al que le doy mucha libertad el personaje puede hacer y decir lo que se le canta pero realmente puede yo lo oigo a ver qué es lo que pasa qué es lo que dice y bueno y trafalgar yo bueno tengo que contar cómo fue resulta que era ese momento terrible cuando yo tenía a los chicos de trabajo fuera de casa pero los chicos ya eran adolescentes y ponían la música no sé si todavía la ponen porque los niños ya no son adolescentes ponían la música a todo lo que daba una cosa de esas que vibraba en las paredes y yo que hacía rato que había escrito un cuento con una buena idea no era una idea original pero era una buena idea una linda idea y el cuento me había salido un podre asqueroso era largo aburrido hasta era moralizante un desastre pero la idea seguía ahí bueno entonces con los chicos a todo lo que daba con la música y yo que me tenía que ir a trabajar y que estaba apurada y entonces voy a salir y me doy vuelta y digo che qué linda música por qué la ponen tan fuerte no sé qué dijeron ellos lo que es eso trafalgar por los bichis entonces ¿qué pasó? salí a la calle tomé el ómnibus 51 y me dirigí a mi laburo tomar el ómnibus 51 es como el Nirvana porque uno ya salió de donde estaba todavía no llegó a donde va y no pasará donde se sienta así y flota y ahí mismo empezó a trafalgar apareció apareció abrió la puerta y dijo che loca tenés café listo ahí surgió el cuento y yo me metí adentro del cuento y estuve con trafalgar mucho tiempo estuvimos pero salíamos de joda y todo había que ver y trafalgar decía cosas y entonces después me decían y me decían claro pero vos manejás también el diálogo no ché es muy fácil lee I become to Burnett y lee a Prime 8 y ellos te enseñan preguntales y te vas a dar la respuesta de que lo que hay que hacer es dejar la cabeza en blanco y dejar que el personaje hable si trafalgar me dijo che loca yo dije bueno ya está tenía un pucho en la mano quería café el libro estaba listo ahora Doquier es otra cosa porque Doquier a mí me interesaba como una prueba especial porque en ese libro no hay un tú ni un vos ni un usted no hay tampoco género nada que señale el género del protagonista que se hace cuenta del narrador nunca se sabe en todas las novelas si es hombre o mujer y a mí me lo preguntan che pero es un hombre que se yo y él dice no es una mujer no sé y yo no lo sé y además estaba el desafío del lenguaje porque eso sucede me imagino final del siglo XVIII por ahí yo no sé cómo sea uno ha leído cosas por supuesto que ha leído un montón de cosas y de autores de todos los tiempos pero cómo hablaba esa gente con qué tonación qué palabra yo no tengo la menor idea entonces inventé un lenguaje que podía pasar por cómo hablaban en el siglo XVIII o tengo la menor idea si es verdad o no es verdad pero bueno a mí me sirvió a mí me sirvió sobre todo porque alguien pudo llorar con ese libro si te quería preguntar cuánto hablás de las ideas de los cuentos y de las novelas con otras personas si la creación o el desarrollo es un tema privado o o te gusta conversarlo este te gusta a lo mejor no sé ir pescando ideas crudiarlo vale retro no yo no no me gusta hablar es decir bueno ahora le puedo con tanto se me da la gana pero eso es bastante lógico pero en general con amigos o con colegas no si tengo un proyecto si estoy pensando en algo así del tipo de tal cosa pero no sé no sé ya está no todavía no no sé ya vamos a ver no nunca la pregunta me hizo acordar a lo que contaba Bío de Casares que su su método era digamos justamente tener la idea armar un primer esbozo de lo que sería el cuento o el relato digamos en general y después hice bastante literalmente y después me encontraba con una amiga a almorzar en Lola y se lo contaba y según la reacción de ella sería adelante o no no sé si es un evidentemente es un buen muy buen método para levantar mujeres o para seducirlas o para mantener las interesadas si ya están seducidas y estoy seguro que básicamente estaba hablando de eso ahora si eso ayuda a los cuentos o no no lo sé tanto sin duda que digamos en el terreno del león anterior era infalible así que eso sí creo que para eso hablar de lo que me está escribiendo es bastante útil no voy a contar anécdotas personales porque esto creo que está siendo filmado por eso hablo de Bío pero pero en cuanto a digamos el trabajo digamos el trabajo sobre todo de creación cuando ese mundo todavía no existe cuando hay que darle forma yo creo que en mi caso por lo menos no voy a hablar por otros es más bien una cuestión interna digamos conmigo mismo no me sirve no me ayuda mucho hablarlo con otros quizás ya en un estadio mucho más avanzado cuando tengo un problema muy 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 concreto del cual no puedo salir pero para mí por ejemplo una de las respuestas en las que me siento más seguro que no estoy verseando ni fabulando cuando me preguntan bueno por qué por qué escribís o qué es lo bueno de estar escribiendo y la respuesta primera que me parece la más sincera es porque la noche antes de dormir en vez de pensar en mis problemas pienso en los problemas de ellos y es un alivio tan grande yo antes de dormir me encuentro un cuento no sirven para nada los cuentos que me encuentro son horrorosos cursi mal construidos un desastre uno o dos o alguna vez me sirven pero en general me sirven pero para dormir ser maravilloso pongo la cabeza de la madre me encuentro y entonces vino el tipo y me dijo y ella le contestó y me dijo para Angélica la pregunta si bien no es el total de tu obra quería saber ¿por qué la ciencia ficción? ah, es que porque porque se me dio la cara ¿por qué? ¿sabes por qué? porque porque la descubrí de repente no se hablaba ni se decía ciencia ficción ni nada por el estilo y un día voy a la casa de una amiga y había sobre la sobre la mesa un libro que decía crónicas marcianas dije ¿qué? ah, me dice leelo que es muy bueno yo no le tenía mucha confianza a la mina de tal a lo mejor leíelo llevando, llevando bueno yo lo sé me fascinó me pareció maravilloso estupendo extraordinario poder inventar un mundo de otra manera ese yo me pareció bárbara estupendo y entonces ahí lo mal empecé a buscar y me encontré con los grandes de la primera oleada de ciencias ficciones en Estados Unidos y de la hard science fiction que acá que íbamos a hablar de la hard science fiction ¿qué va a hablar de eso cuando te cortan la luz no tenés agua los teléfonos no andan en fin todas esas cosas pero bueno pero yo podía inventar un punto en el que sí nunca me dio por la hard science fiction pero no me puse a inventar artefactos que van a no sé dónde tampoco a oprecitos verdes con antenas ni nada por el estilo no lo que yo hice fue lo que se hizo acá en Latinoamérica con otros muchos secretos importantes de ciencia ficción que era acudir a la beca física y decir a los universos paralelos ¿alguien de ustedes tiene gatos? sí ¿no? ¿alguien de? ah los gatos son maravillosos yo he tenido gatos mucho tiempo los gatos muchos casi todos se separan frente a una pared y miran la pared es una pared blanca que no tiene nada y van a decir Mish Bush Benito Tomá les mostrase ese oprecado hígado y el tipo sigue tirando la pared donde no hay nada casi no respira y van a decir ¿qué diablos? no digo diablos es otra cosa que se le imagina ¿qué diablos ve? que yo no veo entonces me leo unos señores de ciencia ficción que fueron unos genios a la misma Úrsula y te encontrás con los universos paralelos y vos decís bueno ¿y puede ser? ¿por qué no? ¿qué sé yo lo que hay ahí en ese cosito? no sé a lo mejor hay a lo mejor estoy macaneando pero si me sirve para un cuento ¿qué me importa que estoy macaneando? el cuento puede ser macaneado y puede ser muy atractivo de manera que no importa bueno yo descubrí todo eso y me puse a escribir y es que me lo es muy raro que una mina acá en este país en este continente escribiera esas cosas yo escribí cuatro libros de ciencia ficción los otros 26 que pobreje no tienen nada que ver con la ciencia ficción quedan rastros quizás que es la búsqueda de 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 lo que no se dice que es lo que más me interesa que es lo que hay que no se dice en otras palabras a mí la vida la vida diaria me importa bastante poco lo que quiero ver es lo que pasa debajo de la vida diaria no sé qué les pasa a los otros porque no hablamos mucho de estas cosas en general nos estamos a tomar todo el café y a tuñar pero bueno es más o menos eso es lo que quería decir sí quería hacer una pregunta a Carlos acá en en Juan se leen muchos acá acá en Juan claro hay trabajos de crítica y que se leen mucho y quería preguntarte desde qué lugar se pone en esta literatura una persona que se dedica a la crítica y a la investigación claro en tu pregunta ya hay como una una premisa que yo me soy un crítico que escribe ficción yo por lo menos me siento exactamente al revés que soy un escritor que hace crítica y explico digamos un poco este porque digamos la en en la crítica de alguna manera hablo hablo yo lo cual es siempre bastante más aburrido que escuchar hablar a otros un poco si bien descubro muchas cosas tengo una idea de lo que voy a decir no 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 digamos difícilmente este suceda que empiece un ensayo para hablar bien de Hamlet y lo y termine siendo un ensayo en que hablo este mal de el amorso desnudo en ficción pasan esas cosas o sea empezás a hacer algo que no sabes a dónde vas a terminar qué puede qué puede pasar entonces digamos cuando yo por ejemplo hago alguna cuestión que me interesa y ya más o menos sé dónde estoy parado qué opino y quiero elaborar eso muchas veces escribo un artículo o escribo un libro de crítica o si estoy especialmente aragando estoy en un reportaje este ahora cuando hay alguna cuestión en la cual realmente no tengo ni idea no solo qué pienso sino qué siento qué me pasa en el cuerpo dónde estoy parado qué hacer con todo esto el caso Guerra de Malvinas por ejemplo bueno la única manera que conozco para explorar ese terreno totalmente desconocido impredecible es la ficción una vez que escribí la ficción te puedo escribir un ensayo yo escribo las islas y después escribo un ensayo sobre Malvinas y te escribí otro y otro escribo este digamos una novela que tiene algo de Gauchesca que es el sueño del señor juez y después puedo escribir varios ensayos sobre la gauchesca escribo La aventura de los gustos de Eva y después puedo escribir un ensayo sobre el peronismo escribo un yupe en la columna de Che Guevara y puedo escribir en mi último libro un ensayo sobre la literatura de Che Guevara y en ese sentido yo digamos tal vez me pasó hace poco que un joven se acerca y me dice a mí me gusta mucho más tus ensayos que tu obra de ficción después de contener las ganas de la red un buen golpe digo bueno qué bueno gracias pero no sé eventualmente qué pasará si seré recordado más por mis ensayos que por mi ficción si el ensayo será mejor es la ficción yo sé lo que me pasa a mí y sé que digamos la exploración el vuelo a ciega sin radar es en la ficción y que los ensayos muchas veces aparecen en el camino que de alguna manera abrí con los textos de ficción me parece interesantísimo yo no puedo escribir el ensayo no tengo nada de crítica ay sí yo siento lo mismo porque por ahí me pregunto porque vos qué opinás de los nuevos siempre hay nuevos así que siempre se puede opinar qué opinás de la calidad de los nuevos de la manera yo no soy quien para opinar de eso preguntarle a Carlos la perra por qué o preguntarle a algún profesor o a algún ensayista pero a mí yo no soy crítica yo lo único que puedo hacer en esta vida es escribir novelas y cuentos puedo escribir narrativas y nada creo que nada bueno también puedo cocinar y cocino ah sí sí y cocino bastante bien y me ocupo del jardín bastante bien pero aparte de eso venga no puedo hacer nada no sé nada de matemáticas ni de nada veo el número seguido y es más bueno pero hay algo que quiero que quede grabado pero sos lectora y sos muy buena lectora eso sí sí leo todo lo que se me pone la mano hay cosas generalmente cuando era más joven de lo que soy ahora leía así tenía esa manía de no tengo que terminar este libro que era un plomazo insoportable pero no hay que terminar mentira ahora si en la página 12 estoy hasta acá del libro lo tiro y chao que le vaya bien pero leo mucho leo mucho y no solo leo mucho a la narrativa la poesía no nos llevamos bien con la poesía tengo amigos poetas y los adoro pero con la poesía no 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 pero leo todo todo lo que me cae de la mano y todo lo que me cae de distintas materias y de distintas disciplinas estoy de acuerdo con la señora Luz Huxley supongo que los huesos de la señora Luz Huxley se arrabalberan en su tumba de alegría al saber que yo estoy de acuerdo con él que decía que la persona que quiere escribir tiene que leer de todo no solamente del género que quiere escribir etc a mi me encanta leer ciencia yo no puedo leer ciencia porque no 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 me da no me da el cuero pero puedo leer divulgación hay divulgadores maravillosos de ciencia y esas cosas me enloquecen y además cuando uno lee estas cosas sobre Juan Martín Maldacena por ejemplo porque Juan Martín Maldacena es argentino y que está a medio paso del premio Nobel que estamos esperando para leerlo entero yo me hice un cuadrito con Juan Martín Maldacena y lo miro de vez en cuando y le digo a ver vos tirame con algo que yo voy a escribir un cuento porque es maravilloso lo que escribe esa gente cuando le escriben cosas que yo puedo comprender no entender no entiendo un corno a la vela pero comprendo puedo ver del hijo entonces bueno soy capaz de escribir tres novelas seguidas hola que tal acá para Angelita gracias en primer lugar quería preguntarte sobre la experiencia de escritora de ciencia ficción en función de que también has organizado encuentros de mujeres escritoras en función de el vínculo inevitable intertextual con Leguin más allá de que ella te haya traducido y demás cuando uno se pone a leer teorías sobre ciencia ficción están ligadas y vos sos la voz de la ciencia ficción femenina y del fantasy femenino una de las voces en latinoamérica y esto en algún momento si yo esa cara de sorpresa la entiendo pero cuando es lo que sucede cuando una se pone a investigar esto apareces vos ahí y quería saber ese recorrido desde el lugar de escritora mujer que ya la escritora mujer Sudaca ya tiene un montón de cosas ahí en el medio que reflexión hacía sobre eso que en algún momento más allá de que no te consideres crítica te debe haber pasado por el cuerpo algo de eso y luego en términos más de la trama literaria y desde este lugar no moralizante de tus cuentos que es real cómo funciona todo lo que implica género y sexualidad que está muy presente en tus cuentos y que está muy presente desde un lugar no solo de la ficción especulativa sino desde esto desde lo natural y la emoción bueno eso gracias eso me hace recordar una novela que yo escribí una novela erótica que escribí porque llegó un momento no sé qué estaría leyendo era alguien que hablaba mucho de sexualidad y de erotismo y de qué sé yo y yo dije pero caramba todo lo que lo tengo es medio blanco no es nada nunca un poco eróstico como para interesar la gente y le dije ¿tú puedes escribir un cuentito? ¿eh? sobre eso con algo eótico bueno escribí una novela que es el más querido amigo y que esa es la novela epistolar que sucede durante las guerras napoleónicas en las cuales un oficial inglés que está destinado a un país imaginario por supuesto allá en un desierto de no sé dónde él le escribe a su amigo a un amigo que tiene a su superior parecería que fuera su superior en el ejército le escribe y le cuenta sus andanzas por ese país al principio bueno llega muy bien el oficial con todo ese cargamento de ese uniforme cosas el cinturón de todo y ahí la gente anda con una túnica blanca sobre la carne porque hace un calor bueno los hombres mujeres todos andan casi descansos casi desnudos y además bueno pasa cosas muy interesantes descriptas con todo detalle y él le va contando a este hombre a su querido amigo querido amigo todas las cartas empiezan así y él les cuenta les cuenta y además contesta las cartas del amigo etc y las cartas van cambiando van cambiando hasta que él llega a preguntarse yo ya no sé quién soy no sé si soy un soldado de su majestad o si soy un señor del desierto y termina por supuesto por ser un señor del desierto que es mucho más espático le preguntó sobre tu posición como escritora mujer con la ciencia ficción te imaginas si, si bueno yo creo que la ciencia ficción es bastante blanca también salvo algunos que otros cuentos y algunos que otros últimamente que me contaron porque yo ya no leo ciencia ficción pero es bastante blanca ahora con Úrsula que tuvimos una buena una buena amistad porque ella la encontré en el Madison en un encuentro de literatura fantástica de ciencia ficción y ella estaba muy interesada y ella lo había lo había traducido a Borges así que cuando me propuso traducir Carmen Peral le dije volando que sí por supuesto hizo una traducción maravillosa le escribí y dije no lees que su traducción era mucho mejor que mi libro es una traducción estupenda y yo organizé estos encuentros de mujeres y no eran de mujeres que escribían ciencia ficción sino de escritoras que escribieran poema traer a teatro ensayo lo que fuera porque había cambiado bueno había terminado la dictadura de los milicos y se organizaban muchas cosas y al centro cultural nombraron como directora una persona muy interesante y es el hijo de un viejo periodista de Rosario que era español pero en fin había llegado acá con la guerra civil y él me llamó por teléfono nos tratábamos muy de usted con mucha cuidado y me dijo que quería mi nombre para el teléfono cultural y le dije mire usted debe estar loco porque yo no quiero inaugurar no, no, no de ninguna manera yo quiero solamente su nombre pero sí usélo todo lo que quiera bueno pasaron dos, tres meses un día me llamó dígame usted tendría algunas ideas para algunos actos acá no, mire ideas tengo 12 por minuto pero no le van a servir para nada porque son todas disparatadas bueno vengan a tomar un cafecito y charlamos me engañó como una sirvienta cobertiva no hay derecho no hay derecho todavía sino que se lo he hecho en cara porque ya ya me di vuelta en todo sí, porque podríamos porque podríamos y ahí les planteé y podríamos hacer encuentros internacionales de mujeres inscriptoras sí, mejor pero para eso no tenemos plata como siempre dije, ya está bueno invitamos a las inscriptoras de corteñas de cordobesas etcétera todo es nuevo bárbaro y un día pase ya ya ahora ya nos tratábamos de che y salíamos a comer juntos no qué sé yo y un día me llama y dice che veníte para acá porque hacemos los encuentros casi me llamé bueno fuimos y efectivamente hicimos tres encuentros de escritoras y trajimos escritoras de los cinco continentes las cosas que hay para contar bueno por aquí pero fue maravilloso fue una cosa realmente extraordinaria y hasta hasta nos dimos el lujo de nombrar a dos señores como mujeres honorarias con el título de mujeres honorarias y ahora muchas gracias porque se miraban y uno le decía al otro che tenemos que hablar de mujer a mujer fue extraordinario para carlos quería preguntarte hola te queríamos preguntar teniendo en cuenta que bueno si bien esta es una carrera que forma críticos aún así hay muchos escritores estudiantes escritores o regresados que posteriormente escriben que bueno que justamente propusimos también este seminario porque veíamos que era algo que les faltaba a la carrera cuál es tu relación la relación con tu escritura y la carrera cuál eso fue y bueno y si te sirvió en qué punto te sirvió si el que te sirvió enriqueció favoreció tu escritura bueno puedo empezar con la parte más triste después mejor así con un poquito más luminosa yo escribí una primera novela cuando estaba haciendo la carrera nuevamente cuando la estaba escribiendo me parecía una genialidad cuando la terminé también en mi caso no sé si en el Salvador y Shakespeare pero más o menos Joyce, Krusty, Kafka digamos este la la terminé la pasea máquina todavía no había computadoras esa porque yo siempre siempre agradeceré a Dios o a quien sea responsable mis progenitores no sé haber nacido para ver la tortura que era la máquina de escribir después poder pasar a las computadoras no tengo absoluto yo me acuerdo que cuando empezaba la carrera yo decía no yo nunca voy a dejar la máquina de escribir porque tiene algo una mística escrito de las técnicas son idiotas no tienen nada en la cabeza esto es horrible la mente cuestión creo que es parte de la historia qué cosa buena puede salir de ese instrumento diabólico la día la día de leer algunos amigos algún yo ya creo que ya estaba dando clases en el CDC así que tendría algún jefe de trabajos prácticos claro las respuestas que eran del tipo bueno sí es increíble como el personaje crece cuando sale a la calle y otras por el estilo me hicieron sospechar que algo no estaba tan bien o que todo no estaba tan bien como yo sospechado para hacerla corta la novela era espantosa era un horror por suerte no se me volvió a tratar de publicarla eso piénsenlo seriamente los que los que desesperan por publicar no se apuren porque lo publicado queda o sea yo logré creo que eran 10 fotocopias logré reunirlas digamos para la mayoría y la destruí el día que destruí la última no sé ni la libro no van a encontrar esto en mis cajones no van a publicarla como siendo el primer intento creo que alguien tenía una en su poder pero murió puedo acá decir que no no tuve nada que ver así que digamos si me quedara en eso tendría que decir que digo algo que sea una pura casualidad que a las técnicas hacía la carrera pero que algún vínculo hubo yo creo que el vínculo si puedo tratar de de Carlos que uno acá en la facultad tanto cuando estudia como cuando enseña trabajo sobre todo en digamos en interpretar los textos e interpretar se puede interpretar también un texto bueno como un texto malo de hecho hay textos hay cuentos y novelas malísimas que para hacer una tesis son geniales ¿no? este es muy difícil digo creo que un buen ejemplo para que muchos casi todos ustedes se suele conocerán es el de Carlos Argentino Danelli o sea su poema La Tierra es horrible pero él interpretándolo es genial ¿no? y la lectura crítica que él hace de su propio poema es brillante y uno en un momento se olvida o puede olvidarse que entonces uno está escribiendo y a la vez en su cabeza ya redactando las tesis y las recenas que escribieron sobre la novela de uno que son todas geniales y piensa que por eso la novela es buena y no puede ser buena ojo eso digamos pero no la lectura crítica que uno aprende fundamentalmente acá no sirve demasiado para decir si un texto es bueno o malo si hay cosas que pasan digamos que tienen que ver con la emoción con la realidad con construir la realidad en un lugar con hacer creer que el personaje es real que se puede trabajar en un seminario como este y por eso me parece muy bueno y muy valioso lo que está haciendo Elsa de traer este el trabajo de la ficción acá ahora después cuando escribí los cuentos algunos empezaron a pasar cosas y alguno de ellos salió bien y después empecé a escribir las siglas y terminó saliendo más o menos bien y yo ahí me di cuenta que sí muchísimo de lo que había leído aprendido pensado en la carrera lo estaba utilizando en algún momento pero ya no como estudiante sino como como docente sentí una nueva incompatibilidad lo que tenía que ver ya no no era esencial sino circunstancial es decir las horas que me demandaba este digamos reparar las clases el hecho de tener que trabajar con un programa que no me era impuesto pero era consensuado tenía que leer libros que y críticos que por ahí no me interesaban y que no leería por por propias ganas me quitaba tiempo me quitaba como este energía este digo yo escribí las islas por ahí podía escribir de noche hasta las 5 de la mañana en un momento de mi vida que ya no no este es familia niños dar clases en la facultad trabajar para ganarse la vida y escribir y dije bueno imposible entonces fue uno de los motivos por los cuales dejé este enseñar en estas augustas salas al cual guardo tan buen recuerdo así que para mí si tengo que hacer un este digamos una especie de resumen fue productivo este agradezco haber pasado por la carrera agradezco también alguna especie de este destello así de lucidez que tuve de no dedicarme demasiado a la teoría literaria de hecho no conocé ninguna me especialicé en lingüística este y en semiología y en todo eso que después en algún momento no también de ese lado nunca volví a tocar pero este digamos la lectura de muchos digamos en profundidad de muchos textos que por propia cuenta hubiera sido más complicado este como Quijote la divina comedia o el estudio este digamos en materia de filosofía filosofía del lenguaje lógica simbólica todo eso digamos que también me hubiera costado mucho o no lo hubiera hecho por mi cuenta después me di cuenta que que a veces me he dado cuenta a veces no pero me ha funcionado muchísimo en la escritura este pero bueno eso fue un poco fue un poco el trayecto en la medida en que yo digamos puedo jugarlo las cosas más importantes para un escritor son las cosas de las cuales uno es consciente y no puede poner en parada cuando uno me dice cuáles fueron tus influencias digo bueno seguramente las que te nombre no ¿no? porque las las influencias más profundas son justamente uno de hecho no solo no es consciente a veces las reprime ¿no? yo hace dos, tres años releí Moby Dick que había leído por última vez antes de escribir las islas se me dio cuenta que había un montón de cosas que no vivían las islas pero yo no era para nada consciente eso de alguna manera creo o por lo menos se lo puedo preguntar a mi terapeuta entonces seguramente este quizás hasta estaban operando mientras escribía y después lo borré así que bueno son ese tipo de mecanismos son un poco los que yo puedo evaluar y como digo hay muchos otros mecanismos que seguramente tuvieron lugar y que no de los cuales no soy consciente sí yo quería hacerte una pregunta Charlie porque acá trabajamos Fulgores Nocturnos ese cuento uno de tus de ese libro que es el libro de los afectos raros uno de los cuentos y una cosa que nos preguntaron fue cómo se construía ese personaje que termina asombrando que es un personaje que en realidad cumple una cantidad de elementos que son casi del estereotipo del nochero marquero de los años 90 que se va a la H y que de pronto le empieza a parecer un y que además es muy gracioso como cuente como personaje pero de pronto le empieza a aparecer como una voz desgarrada una búsqueda de la belleza un sentido metafísico que corta por completo eso entonces por un lado me acordaba de la frase de Angélica y también de mi propia experiencia esto de que cuando uno deja hablar un personaje el personaje dice cosas que no se queda ahí turulato dice ¿y este? ¿de dónde sacó esto? pero bueno lo voy a dejar hablar entonces por un lado te quería preguntar ¿qué te pasó con ese personaje? y por el otro lado te quería preguntar ay se me fue y era fundamental este sí ¿qué imagen? ¿de dónde? ¿qué destello? ¿qué imagen te inspiró? ¿te trajo la idea de hacer pulgares nocturnos? como inicio del proceso creativo si es que lo podés identificar este bueno como respuesta a la primera pregunta digamos del personaje digamos está mostrando una faceta un poco más compleja claro lo primero que se me ocurre es que él también seguramente hizo letras o filosofía o artes porque digamos cuando empieza a hablar de este cuando dice por ejemplo bueno que los gritos los gritos la tenía en clara porque hacían esas tatuas sin cabeza entonces se las cortaban ¿no? y las cabezas se las tiraban a los romanos o Platón tiene razón o toda la toda la esa es inhumana bueno indudablemente estudió filosofía por otra parte recordemos que es un artista que pinta ¿no? y está tratando de pintar y dice bueno esto me salió más clean que Chile o más muy diglian que es clean no me acuerdo así que así que digamos nuevamente volviendo a este tema de cómo definís una persona que no es un droga o un culto es un culto que se droga como muchos digo después de estudiar desde digamos en la semana en la facultad sale a la noche y se da con todo lo que tiene a mano ahora en cuanto a la segunda parte surgió un sueño así así de simple el cuento es uno de esos cuentos que acá viene el no digo el primer cliché de la noche pero el primer cliché anunciado que es un cuento que se escribió solo pero digamos hay algo en esa frase no es que el cuento se escribe sin esfuerzo o que uno lo escribió sin pensar pero a mí me pasó dos o tres veces este con los cuentos con las novelas nunca que digamos a partir de algún estímulo muy concreto este como este caso el sueño el otro día empecé y vi una oración sin saber quién era el personaje cuál era la trama a dónde iba y después escribió otra oración y después otra y digamos poco a poco fue pero no hubo un trabajo ni una investigación ni de planeamiento previo y el sueño fue básicamente ese había arranchado con los dioses en el sueño con dos y cuando me desperté no me acordaba de cuerpos no me acordaba de rostros y por otra parte había estado tan bueno que fue de esos sueños que me decían pero yo quiero volver no, no, no esto es horrible yo quiero volver a eso este así que digo en ese sentido también escribí una parte del cuento bajo el estímulo de esa de esa vivencia que es una vivencia ficcional porque bueno la igualidad entre la vida que se vive y digamos una vida creada que tanto puede ser la de la ficción que uno escribe como la de un sueño hay sueños que todos sabemos tienen un nivel de elaboración argumental digamos muy 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 complejo ¿no? muchos autores entre ellos Gil, Anthony Borges hemos comentado este hecho que parece que hay un dramaturgo en algunos casos que planea el sueño y que planea las sorpresas del sueño cosas que uno descubre en el transcurso del sueño pero que de alguna manera ya estaban planeadas desde el comienzo del sueño y hay un autor trabajando ahí yo quería plantearle a de Amero pero también creo que sí se escuchan acá a la derecha de ambos quería plantearles a ambos en principio a Amero mi nombre es Mariel Le Pen no bueno justamente el tema del poder tu libro Estudio y las Voces y el de Angélica Calvo Imperial los momentos en que fueron escritos calculos que Calpa en la dictadura o saliendo el tuyo 2001 2002 en el tuyo me veía como una ansia de reparación histórica de ese narrador de ese narrador personaje que va reconstruyendo la historia de desaparecidos y el arito de arena en ese pueblo y la reconstrucción de un mundo en el caso de de Angélica de Calpa después de la devastación de siete años o diez años digo los disparadores de ganas de enmendar de la plana a la realidad que está siendo desastrosa digamos que está escribiendo muy mal la historia ¿qué te preguntábamos? no, no vamos a un joven como yo de la presidencia de la tercera lo que pasa es que yo me equivoqué totalmente creía que estaba escribiendo una cosa y estaba escribiendo otra no importa me parece bárbaro pero yo soy un poco pretenciosa creía que estaba escribiendo las mil y una noches occidentales y modernas y no no era pero estaba convencida de que sí y empecé y surgió este asunto del poder y la devastación de que todavía quedaba en tierra arrasada que entonces los diputadores habían dejado los tres países hecho un arenal y todas esas cosas y después fue surgiendo de ahí el imperio más vasto que siempre existió etcétera y surge a manos de quien menos se esperaba que fuera así de ese chico que no valía no valía nada y nadie le avanzaba ni cinco mitas por él y que sin embargo fue él que se centró del trono de oro bueno esas cosas a mí me pasé y esas cosas tenían algo de los cuentos orientales pero bueno yo estaba totalmente chifrada con ese asunto cuando terminé no cuando lo terminé y se publicó cuando lo leí como libro me di cuenta de que había escrito la dictadura en mitad después cuando lo leí como libro dije pero como yo escribí otra cosa y no yo había escrito eso había escrito la dictadura bajo la cual nosotros no sufrimos gracias a Dios no sufrimos ni en persecución bueno persecución en cierto sentido en medio de luchas en todas partes todas esas cosas la pasamos mal los chicos estaban en la facultad etc pero no sufrimos directamente pero sufrimos como 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 bajo la bota de los milijos ¿no? así que y el resultado era eso bueno yo nunca estaba de la vida en mi caso en el caso concreto del secreto de las voces este creo que lo primero que tendría que decir es que bueno no es casualidad que sea la novela que escribo después del sonido del señor juez donde de alguna manera hay una actitud muy valiente del pueblo que pueden actuar juntos que se revejan contra el poder que logran con digamos de manera muy creativa no tanto digamos derrotar al poder sino vaciarlo en lo que sea 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 de combatir como diría Cláuselis si lo si lo pensamos en términos digamos un poco digamos alegóricos o o tratar de relacionarlo con una realidad más cercana es un poco como si se quiere la novela de Cordobás o de las regiones populares y necesariamente digamos pedía su contracara que tenía que ser el mismo pueblo que bueno como ese mismo pueblo que puso que pudo este luchar en los fines de los 60 y en los puntos de los 70 este de una manera que todavía hoy asombra de golpe con la dictadura digamos se va al mazo y se genera en muchos casos un fenómeno digamos casi contrario bueno en el mismo Marihuel que todavía celebra digamos aquel episodio que ya fue hablada en la dictadura desaparece un un personaje lo que me importaba en la novela era no el desaparecido y el desaparecedor sino el entorno digamos eso si se quiere digamos darle un nombre una etiqueta digamos así bueno es una novela sobre la responsabilidad civil sobre la culpa colectiva justo en el momento que estaba trabajando un poco la idea aparece un libro de Goldheim en el que no perduvo voluntario de Hitler que con el cual estoy en desacuerdo pero me hizo pensar mucho que plantea que los responsables del holocausto son el pueblo alemán en su conjunto todos hay una apuesta muy fuerte a la culpa colectiva que ahí hasta la frase misma culpa colectiva me molesta me pareció que la ficción era un terreno interesante para explorar esto que es muy difícil explorar en otro terreno cómo se evalúa desde la ciencia social qué haces qué haces encuestas y ni hablar de una postura digamos de juicio bueno tú si es lo activo al pueblo argentino porque de alguna manera preocupes de la dictadura bueno como se plantearía la cuestión de Alicia en la calle de la maravilla está bien porque vos al pueblo argentino ¿quién lo juzga? la gente afuera ahora necesitaba decidí también situarlo en Maligüel que se parece mucho a un pueblo al que lleva todos los veranos porque al mismo tiempo que la gente y los pobladores aparecen con un lado medio nefasto en algunos casos y también los mismos personajes con facetas más agradables había algo que era fundamental que era el vínculo del personaje un poco narrador protagonista que es Fefe con ese pueblo que es un lugar muy querido digamos y que haya pasado algo digamos tan terrible no voy a decir exactamente porque es terrible porque sería el spoiler de la noche tiene sorpresa al final la novela porque no la leyeron pero aún así digamos la última versión habla digamos de que tiene su recuerdo nuevamente su recuerdo de infancia y dice bueno es difícil convencerme de que no hay un mejor lugar en la tierra para vivir quizás digo me asocio mi cabeza en este momento con una circunstancia digamos de unos años antes estando en Estados Unidos hablando con con personas de verdad muy digamos mujeres muy políticamente muy activas y feministas y contándoles lo que había pasado en la dictadura y dicen ¿y por qué seguimos viviendo ahí? ¿es mi país? ¿de qué crees que te conteste? y un poco digamos sentía que hubo una ansiedad emocional no no de pensar el relato que que pudiera que tanto el personaje como todo el lector digamos sintiera un vínculo fuerte y creyera en ese lugar como un lugar real y lo último que voy a hablar de decir de eso pero que me parece interesante a mí por lo menos me resultó interesante no siempre lo que es interesante para uno es interesante para todos los demás pero esa regla funciona y también funciona bastante bien la regla lo que no es interesante para uno difícilmente lo sea para los demás digo cuando uno está escribiendo que el primer intento de escribir la novela era totalmente al revés la estructura básicamente para quienes no la leyeron es un comisario de pueblo que le encarga a los militares que tiene que hacer desaparecer a una habitante del pueblo que es un personaje conocido de una de esas familias y él dice bueno pero acá en la ciudad es muy fácil se secuestran a uno desaparece y los vecinos del edificio ni se enteran o hacen como que no se enteran pero en un pueblo chico nada que no se puede ir al bar y tomar un helado sin que se sepa todo el pueblo y todo el pueblo lo comente cómo hacer esto y da un giro que él llama también tiene su raja de cultos un giro copernicano la frase la ha usado el profesor que era amigo del comisario que es decir bueno ya que no puedo hacernos sin testigos la solución es compartir a todos los testigos en cómplices y va hablando con todas las personalidades del pueblo preguntando bueno los militares me dieron esta orden ¿qué hacemos? lo convierte en un problema para todos el primer intento fue contarlo desde el punto de vista del comisario pensé era un poco el narrador la conciencia central era la mirada del comisario sobre todo el pueblo al cabo de 6 meses de esfuerzos considerables había escrito más 50 páginas que deben estar junto con mi primera novela destruida entre lo más horrible que escribí en mi vida tenía los personajes tenía la historia y no tenía la escritura y dije ¿qué está pasando? me hice una pregunta que tendría que haber dicho de entrada ¿ahora es que yo quiero ser un cana de pueblo? ¿quiero vivir en ese cuerpo? digo puede ser bueno para novela pero yo sinceramente quiero estar ahí quiero evitar esa piel me di cuenta que no que no tenía ninguna gana entonces que no podía digamos que el comisario podía ser un personaje pero no podía ser el narrador no podía ser el punto de vista y ahí me di cuenta que yo también tenía que la solución era otro giro copernicano no era la mirada del comisario sobre el pueblo sino la mirada del pueblo sobre el comisario uno tras otro los personajes van pasando y van contando que que les pasó cuando el comisario vino y vino con esta propuesta este planteo que entendieron ellos como lo tomaron que clase de hombre era el comisario pero además creaste un narrador un narrador investigador claro y aparte bueno me pasó otra cosa que tiene que ver con mi investigación yo empecé a volver yo volví a este pueblo al que yo iba de chico no había ido en casi 20 años para de nuevo ver que había pasado conocer a la gente que me contara la historia esa vez todavía me contaban una historia genial de que había pasado en la dictadura y ya tenía la novela armada y todo eso era simplemente la investigación para después crear contar la historia de lo que había pasado en la dictadura y en un momento me di cuenta que no que la historia que yo quería contar era de alguien que vuelve al pueblo casi 20 años después que habla con la gente decir lo que yo había hecho en realidad era lo que la novela también tenía que hacer pero bueno todo eso lo fui descubriendo por un proceso de digamos de ensayo y error y sobre todo de creo que Genimo hoy decía que uno de los componentes más importantes para para un escritor era un buen detector de mierda leer lo que se había dicho es decir que esto es una porquería bueno eso es indudable no ahora ¿por qué? si hay algo acá hay algo bueno los personajes están buenos la historia está buena y la escritura es horreta bueno ¿dónde está el problema? yo quiero decir algo muy corto porque creo que sí que esto es muy interesante y es muy interesante para el seminario la primera cosa que muestra lo que acaba de contar Carlos Camerro es que a veces el detector de mierda es fundamental y es fundamental la mierda también quiero decir esas 50 páginas que hubo que destruir son la condición para que aparezca lo que en realidad había que hacer sin eso seguramente no se hubiera llegado a ese punto esto es muy importante porque yo creo que una vez escuché decir Elvio Gandolfo algo que me impresionó mucho ya no a nivel proceso creativo sino a nivel o no a nivel proceso creativo individual de los escritores sino incluso a nivel institución literaria dijo para que exista una literatura él lo dijo sobre la ciencia ficción dijo no hay ciencia ficción en la Argentina hay algunos muy buenos escritores de ciencia ficción pero no hay ciencia ficción en la Argentina como uno puede decir que hay en Estados Unidos porque para que exista un género se necesita una multitud de géneros de libros muy malos una media parte de la pirámide de libros razonables para que surja una punta de libros buenos sin eso a lo mejor hay un libro muy bueno hay una persona muy buena que surge pero una la literatura también se alimenta de sus errores y en el caso del proceso creativo personal íntimo también se alimenta de experiencias como lo que acaba de contar Charlie y por otra parte que perdón no le digo Charlie porque lo conozco uff demasiados años no lo vamos a decir este pero bueno eso por un lado y por el otro lado la otra cosa es que a veces ese es el trabajo de un buen tallerista ver esas 50 páginas y decirle a la persona que pasa porque esto no está saliendo si vos tenés la historia y ayudarlo a ver donde está la incomodidad y donde está el gente personalmente a mí me han pasado cosas así no en talleres y con colegas no poder empezar una novela porque siento que me juzgan todos los toda la crítica literaria todo el canon de la literatura argentina y encima mis antepasados judíos me pasó eso con un infierno prometido y lo que más me molestaba eran mis antepasados y mi Zayda y mi babe ahí mirando así diciendo ¿qué estás escribiendo? y bueno y un amigo me dijo empezar con una escena secreta empezar con una escena en que no te pueden ver yo casé dos paginitas de mi diario de los 15 años jamás lo leyeron y así pude empezar ese tipo de cosas alguien a veces te lo tiene que decir porque a uno no le sale solo nada pero me pareció que era interesante para pensar el proceso sí yo perdón avanzando sobre cuestiones técnicas tenía una pregunta para cada uno por un lado Carlos salió este tema de las voces a propósito del secreto y las voces y aquí leímos Norma y Esther que es un cuento muy exigente desde el punto de vista de la enunciación realmente requiere ubicarse ahí hay mucha ambigüedad te quería preguntar ¿cómo hacés para trabajarlo y sobre todo para soltarlo? ¿cómo te das cuenta de que quien lea o si te importa digamos que eso quede muy claro o no o esa ambigüedad es buscada si lo presentás a una serie de lectores que te dicen bueno si esto va por acá o cómo trabajás esa complejidad de voces de distintas maneras porque aparece el discurso de lecto libre hay una serie realmente de cuestiones si nos podés decir algo al respecto y a Angélica luego le quería preguntar en su caso nos encontramos en muchos cuentos con enumeración de objetos de adjetivos entonces da la sensación de que todos estos elementos ayudan a la construcción de mundos ¿qué otros secretos qué otros trucos nos podés compartir que vos utilices para desplegar estos imaginarios tan fuertes que aparecen en tu literatura? Tengo que empezar yo si Norma y Esther es un cuento raro en ese sentido no sé si sería capaz ahora de de escribir de esa manera tenía tenía algo digamos tuvo el proceso creativo tuvo algo de elecciones de decisiones digamos voluntarias porque estaba aquí hablando mucho de lo que surge de lo que sucede digamos voluntarias arbitrarias y hasta artificiales había como una decisión de trabajar con el artificio en algún momento por ejemplo dije bueno que tiene como que lo luyeron no sé si estaba pensando un autor en particular pero este si digamos este tenía digamos alguna idea de experimentar con la arbitrariedad entonces en alguno de los episodios o capítulos de ese video dije bueno este capítulo lo va a narrar la parís del fondo ¿no? dije y escribí así y de repente digo funcionó este en otro había otro elemento que era una complejísima este y muy muy elaboradamente coreografiada película porno japonesa que este la escribí digamos con mucha con mucha dedicación y después cuando en las lecturas me di cuenta que no ese experimento digamos no no me no me conformaba y lo saqué y después hubo en este caso en concreto me acuerdo un este un hecho fortuito de lectura se lo di a leer a mi amigo y colega Rubén Mira con el cual escribimos juntos este y yo en el cine durante mucho tiempo así que teníamos ya una una sintonía particular que es todo otro tema para toda otra reunión la escritura en colaboración el escribir de a dos ¿no? nosotros éramos y seguimos siendo devotísimos este admiradores seguidores este fieles de William Barrox este en un momento este teoriza sobre el tema en trabajar con un artista plástico Brian Kissing y lo que Barrox decía bueno tiene que surgir este tercer hombre digamos cuando hay colaboración no es ni uno ni el otro y Forges dice lo mismo cuando trabaja con Dios ¿no? este la tercera mente o el tercer hombre bueno entonces se ve que ya estábamos en ese proceso porque el del cuento en una versión anterior me dice claro Víctor que es el este 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 langa que termina absolutamente pisoteado masacrado al final del cuento por Esther debe haber quedado loco con ella y a mí se me había ocurrido eso pero no sé que quedaba hecho mierda nada más dije no, claro digo le encantó ¿no? y eso digamos ese final que me parece que es el final que el cuento pedía entró por una lectura en este caso a mí no se me había ocurrido ni se me iba a ocurrir este yo me doy cuenta así que a veces este la y yo no lo había dado a leer para porque pensaba que le faltaba algo o todo pensaba que estaba terminando y sin embargo fue una frase yo fue decirla a él y yo decir pero obvio esto estaba en el cuento digamos este y yo no lo vi yo planifico cuidadosamente lo que voy a escribir este hago planes muy detallados cuento novela lo que sea los tengo allí en un cuaderno bien detrás pero sabiendo que si se me da la gana o si la cosa cuadra lo puedo traicionar y no pasa nada si lo traiciono en general los traiciono a veces no a veces los sigo al pie de la letra pero la la construcción de un mundo supone también la aparición la contemplación de los pequeños detalles y los pequeños objetos y las pequeñas palabras que se dicen que se ven que se oyen todo eso va apareciendo solo a medida que uno escribe a mi por lo menos me pasa eso y a medida que escribo voy también modificando todo ese plan que yo hice es muy raro que lo mantenga tal cual lo escribí por primera vez pero también es muy raro que modifique todo termina por ser una especie de híbrido entre lo que yo pensé lo que yo planifique y lo que fui escribiendo a mi no me cuesta nada sentarme y escribir y que salga que salga que salga después como soy así tipo así diarreica para escribir sale 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 todo 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 y después hay que empezar a podar entonces cuando yo hablaba con este con con griselle la cámara me decía a mi al contrario que puedo estar con una frasecita de siete palabras durante tres días me digo como esta loca bueno no son maneras de escribir pero yo puedo pasearme por ese por ese paisaje por ese paisaje de palabras de objetos los objetos son muy importantes porque estoy convencida que los objetos tienen alma por supuesto cada objeto tiene su alma y hay que tener un cuidado bárbaro cuando uno transmite de esa alma de ese objeto a la escritura y pero se hace fácilmente si uno tiene la noción de lo que yo decía antes de la peripecia de qué es lo que va a pasar que no parece no parece tan importante así cuando ve mira lo que pasó no, no no es que no sea pero eso es el cuento eso es la novela y entonces por ahí por ahí pasan cosas muy divertidas como el asunto de yo no sé por qué no lo mataste de una cuchillada digo yo no lo tenía que matar ¿por qué? porque el cuento no era una novela no porque la novela venía así eso tiene que quedar en la absoluta en la absoluta puridad que también tiene un alma refulgente y esa alma refulgente pega sobre los objetos y eso va construyendo el mundo y yo me puedo pasear por ahí y una vez que me estoy paseando por ahí al mismo tiempo estoy escribiendo si no escribo no paseo si no paseo no escribo no oigo no veo escuchar escucho pero a veces escucho y no oigo así que hay que tener cuidado bárbaro en eso pero como a mí también me resulta maravilloso escribir con computadora cuando yo descubrí la computadora creí que me moría de felicidad me cambió la vida realmente cuando me acuerdo de la de la ¿cómo se llamaba? en un acuerdo de la portátil semi-portátil era semi-portátil bueno ahora me perdí ¿por qué te digo? por los objetos ah sí claro y puedo y puedo tener allí y puedo oír el eco de las voces que a veces es mi propia voz es decir soy el narrador omnisiente que está acá afuera y que cuenta y fíjate que entonces vino fulano y le dijo tal cosa pero tropezó en la escalera etc pero también puede ser que en un cuento que me acaba de pasar justamente que tiene un personaje principal muy importante que es una niña el que cuenta es un varón que no tiene nada que ver con esa niña y que solamente al final y gracias a un objeto gracias a un delantal azul sabe sabe en qué ha consistido gran parte de su vida esas son las las sorprisas maravillosas que le da a uno a la lectura la lectura de cuentos y debe haber sido lo que pasó porque no sé no sé si esto se enseña la facultad creo que me van a ahorcar por pecadora ¿no? pero la literatura que nació con la literatura oral por supuesto no nació con las odas a los dioses o con los poemas nació con la narrativa nació la boca de la cabrera che ¿eh? el fueguito ese cuando estaban todos ahí con un miedo bárbaro en la oscuridad y alguien dijo vi un tigre y todos dijeron ¡un tigre! y el tipo contó cómo había sido su lectura con el tigre más o menos no sé un par de preguntas más y y vamos cerrando ¿no? ya por la hora había creo por allá el bueno aprovecho yo entonces ya que tengo el micrófono quería preguntarle a Carlos sobre el proceso de traducción de las islas es una pregunta doble por un lado el tema de cómo traducirlo cultural porque si bien se iba a publicar en Inglaterra y la guerra de Malvinas es algo común no es común mucho de lo que lo que marca y hace relevante el texto si trabajaron con notas o cómo lo fueron pensando y la otra vez vos dijiste que podaste la novela que sacaste como 100 páginas a la hora de traducir si podías contar cómo surgió ese más allá de las 100 páginas que todos sabemos que el inglés es más corto que el español ¿no? pero digo qué cosas a la hora de de ver que había que sacar cuál fue tu proceso de decir sí, la verdad que esto no va para acá no funciona perdón y una pequeña adenda las diferencias con la última versión de la sigla es en español también por favor si podés hacer algo de referencia de eso sí creo que lo digamos para contestar esa pregunta tengo que antes hacer una aclaración no no lo hice con ninguna otra de mis novetas ni 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 Yo, digamos, me decía a mí mismo cuando escribía que era una novela unívora. Es decir, es una novela a la cual se le podrían sacar 200 páginas o se le podrían agregar 200. No conozco nadie todavía que me haya dicho, quizás, no conozco nadie que se haya atrevido a decirme que es una novela que me sobran 100 páginas. Precisamente, es algún editor que lo dijo de otra novela, pero a mí me pasó con El sueño del señor juez que creo que tenía, no sé, antes de publicarse, en su versión a 4, 120 páginas y de repente apareció un concurso que pedía 150 páginas como mínimo. Y dije, bueno, escribo 30 y lo mando. No pude escribir una. Era una novela que tenía esa forma, esa extensión. Y creo que, digamos, por lo menos el sueño del señor juez y el señor de las voces eso, digamos, comparten. Y con las cifras, digamos, en principio lo que apareció es, puedo hacerlo. Ahora, ¿por qué lo haría? Y las 100 páginas en realidad no tiene que ver con que tu inglés sea más corto, aunque sea más corto porque las saqué en español antes de empezar la traducción. Nadie quiere traducir al pelo. Entonces, primero saqué las 100 páginas y después empezó el trabajo de traducción. En parte tenía que ver con una idea que puede o no ser válida. Es que me parece que era claramente un proyecto para publicarse en Inglaterra, tenía que ver con esto de, digamos, así como hay dos islas y todo en las islas está duplicado, yo siempre sentí que las islas necesitaban tener su versión inglesa y que la versión debía ser británica. Y de hecho, bueno, anduvo muy bien en Inglaterra. Y siempre me pareció que la literatura inglesa no tiene una tradición tan amable para ese género que es, por llamarlo de alguna manera, el gran novelón caótico. Nosotros tenemos el Tijote, todos salen del Tijote. Y el Tijote claramente es una novela que me dice, bueno, se le podrían sacar 100 páginas, en serio, pero ese va a 100, 200, 300 páginas. ¿Qué ganes tiene uno de sacar de páginas al Tijote? No tiene ni más ni menos... No. El discurso de las armas y las armas. No, está todo buenísimo en el Tijote. No nos vamos a poner... Mirá, hemos llegado... Sí, te vias. Faltan tres minutos y nos vamos a pelear. Y otras literaturas, la irlandesa tiene el Ulises y tiene el Tristram Shandy, la estadounidense tiene Moby Dick, ¿no? Y nosotros tenemos Rayuela, Dan Buenos Aires. Entonces, la literatura inglesa no tiene... Las novelas son más acotadas, más o... A veces son largas, pero son mucho más homogéneas textualmente. Eso también fue un factor que consideré. Después sucedió que más o menos al mismo tiempo estoy... En realidad no, un poco antes de encarar la traducción, hice la versión teatral, en la cual tuve que comprimir, y no solo comprimir, sino darle una estructura dramática a un texto que yo me di cuenta que tenía una estructura narrativa, que podía funcionar como guión, pero que como obra teatral no iba a funcionar ni a par, tuve que cambiar la trama, básicamente. Reemplazar el disparador del asesinato que comete César Tamarán por la desaparición de Fausto Tamarán en la Guerra de Marlinas. Y claro, al condensar tanto para la versión teatral, me di cuenta, bueno, esto realmente puede condensarse y funciona tan bien así, en esta versión más... con estructura más dramática y más condensada. lo cual ya de alguna manera hizo que el trabajo de achicar para la traducción al inglés ya estuviera en parte hecho. En cuanto a las referencias muy... digamos, más que referencias guiños al lector argentino, bueno, o se eliminaban o se expandían para que, digamos, el lector extranjero, no solo inglés, sino extranjero en general, pudiera o entenderlo, o por lo menos que no molestara, que no quedara una sensación de acá, de acá me perdía algo fundamental. Y después es lo que me pasó muy concretamente con la última edición, la última reedición en español, que es la de Daza, que la estaban leyendo y realmente esperaba que llegara esa réplica buenísima o de Tamar Man, suelen ser Tamar Man las buenísimas, o tal otra escena, o tal momento de diálogo, y no estaba. Y digo, ¿cómo? Esto no está. Me di cuenta que no, que lo había escrito para la versión teatral y que me había parecido tan adecuado que se había incorporado a mi recuerdo de la novela. Y yo dije, bueno, no. Si yo me la acordaba así, digo, me lo pongo, chau. Pero bueno, insisto, es algo que tiene que ver con la estructura misma, con la naturaleza misma de esta novela. No me ha pasado con ninguna de las otras. que tiene una forma, si todo me llamaba, más definitiva. La novela siempre me parece una novela que es provisoria y está en proceso de escribirse. Y quién sabe si todavía no está esperando alguna otra versión en algún otro formato. Siempre me pareció que estaría buena, no tanto en... Algunos me han dicho en cine, pero la veo más en dibujo animado, novela gráfica. Así que, bueno, pasa un poco eso con esa novela en particular. Bueno, a ver, son siete y cinco. ¿Aguantan una pregunta más? Porque estamos en la hora. Hay una... Bueno, la última pregunta. ¿Aguantan una pregunta más? ¿Aguantan una pregunta más? ¿Aguantan una pregunta más? es prester el micrófono. Ahora sí, quería comentarle a Angélica que su cuento Bajo el techo conyugal no implica sobre el... Lecho conyugal es un cuento que siempre trabajo en secundaria, que los chicos disfrutan y hasta ha encontrado un curso haciendo el dibujo del departamento y una ficha azul y una roja que representaban hombre o mujer cómo se cruzaban o no se cruzaban. Y siempre me hizo pensar en el espacio como encuentro o desencuentro y quería saber cuál era el espacio que para ella tenía la escritura. Digamos, cuando dejó de ser el de escribir a las tres de la madrugada con la máquina abajo de la cama, se convirtió en un espacio de lo habitual, se escribe fuera o dentro de su casa y espacio algo más que material, ¿no? ¿Qué espacio ocupa la escritura? Y también, Carlos, si quiere contestar, ¿qué espacio ocupa para él la escritura simbólica y físicamente? Bueno, yo cuando le escoté la máquina de escribir debajo de la cama, claro, yo no tenía espacio, no tenía lugar para escribir y era imposible, ni siquiera la mesa de la cocina, nada, donde podía ponía la máquina cuando alguien no veía, cuando alguien dormía, etcétera, al banco, podía estar sola y tranquila, que eso es muy importante. Bueno, después pasó el tiempo y tengo un marido arquitecto, bueno, los arquitectos en mi familia son una peste, tengo un marido arquitecto, un hijo arquitecto y un hermano arquitecto, entonces decidieron que me iban a hacer un estudio para mí y efectivamente lo tengo. Cruzando el jardín tengo un estudio, tengo una casita que tiene todas las comodidades del mundo y que allí empecé a escribir libre, tranquila, con todos mis libros, con todos mis recuerdos, una cosa muy prolija como soy yo, medio maniática, pero es una cosa maravillosa lo que es eso. Ahora, yo escribí siete libros así con la máquina bajo de la cama, después debo ver y pito otros siete u ocho o diez no sé cuántos en el estudio del fondo del jardín. Después los hijos se fueron cazando y llentos de casa y esa fábula del nido vacío al contrario, ¿cuándo se da? Ya son unos gandulones que entran aquí y no la ruta. La cuestión es que el nido quedó vacío y fue faraguloso. Pero ahora yo soy una bacana, una bacana total y absoluta. Escribo cuando se me da la gana y donde se me da la gana porque tengo el estudio y el fondo del jardín y en la casa cerca de Igoro tengo uno de los dormitorios que eran de los chicos donde tengo un anexo del esposo del jardín y en el estudio del jardín puedo tener esas reuniones con la gente con la que reflexionamos en la arquitectura o puedo invitar a mis amigas a tomar el té y hacer una torta de chocolate con mis blancas manos de hada y bueno, y la pasamos tan sensacional tanto allá como acá. Consta que mi marido también trabaja de bacana porque él también está jubilado y no le importa nada la arquitectura ni el urbanismo y se pasa el tiempo leyendo y yo de vez en cuando lo llamo y le leo lo que he escrito y siempre me dice que es maravilloso. así que me levanta el ánimo y yo digo qué bien que quiero qué barba qué bien me sale después me doy cuenta dónde están las medidas reales del asunto pero la cuestión es que yo tengo esos lugares que son lugares básicos por otra parte porque puedo tener aislarme completamente de todo porque es lo que necesito. Sí, es más o menos parecido yo no tengo la suerte de poder ni estar viviendo ni esperar por mucho tiempo la crisis del nido vacío porque tengo un nene de tres años así que yo lo hablaba hace poco con mi hermana que sí estaba viviendo ese proceso y yo le digo sí, yo más o menos a los 75 me voy a tener que preocupar así que mucho tiempo para eso todavía tengo que esperar pero sí desde que sobre todo llegaron los niños tengo una hija de 18 también así que fue hace un tiempo la solución fue tener un estudio separado fuera de casa en el caso digamos un departamento aparte quería tenía la fantasía de que si no iba a seguir los pasos de Silvia Plath que todo el mundo siempre dice es verdad el marido la trataba mal vivía en una época en que ser mujer y escribir era todo complicado pero sobre todo estaba sola y tenía que escribir poesía mientras tenía que hacerse cargo de dos niños pequeños y eso también metiendo la cabeza en el orden yo me acuerdo estaba hablando de esto en una universidad con alumnos muy jóvenes una de las alumnas de mi grupo pero ¿por qué no podés escribir poesía mientras cuidás a los chicos? la vida la vida le va a dar la respuesta así que lo que sí tengo muy claro me pasa es que cuando estoy en la parte del trabajo que tiene que ver con pasar de nada a algo es decir escribir una primera versión habitar digamos personajes nuevos crear un mundo tengo que estar muy reclado muy solo eso no lo puedo hacer ni en casa ni en bares ni en cierro mi estudio y tengo que tener siempre muchas horas por delante digo uno puede escribir bien dos o tres horas por día con su arte pero para escribir dos horas hay que tener ocho no, no podés tener dos horas y escribir dos horas no existe si cuando ya estás trabajando segunda versión tercera versión estás corrigiendo ahí sí lo puedo hacer en casa con nene viendo los padrinos mágicos a todo lo que da lo puedo hacer en un avión en el tren lo podría hacer acá mientras hablaba Angélica pero bueno la cortesía me lo empile pero así como soy flexible en todas las etapas subsiguientes en la primera etapa digamos el aclamiento tiene que ser total si puedo hacerlo de mañana mejor ya lo escribo de noche no me funciona eso en cuanto a espacios físicos y vitales en el día en cuanto al espacio interior a mí lo que me pasa es cuando no estoy escribiendo ficción puedo vivir pero me agarra como una especie de tristeza que si tuviera que describirla como una imagen es la tristeza de animales que te sobran no puede no manifestarse digo en todos los hechos de la vida estoy más bien pero hay como una cosa de adentro la vida como como dice mi nene de tres años que lo estoy llamando al jardín no quiero a ese lugar no es divertido a mí me pasa con eso con la vida cuando me estoy escribiendo ficción me pasa eso con la vida ese lugar no es divertido bueno vamos a agradecerles muchísimo a Carlos Camarro y a Angélica Gorodiller por esto verdaderamente fue sumamente interesante como siempre un montón de preguntas y preguntas realmente que valen la pena quiero darle a ver anda por aquí Grisel Grisel acá está bueno en nombre de la carrera de letras tenemos unas flores marangélicas gracias Bueno, y a mí solo me queda repetir, decir por un lado que es un orgullo que un escritor como Carlos Gamerro haya salido también de esta carrera, con todo lo contradictoria de esta carrera, para permitir la existencia de escritores como Carlos Gamerro, pero al mismo tiempo también con todo lo desafiante que es, ¿no? Porque hay que decirle, hacerle ese gesto así, que no lo puedo hacer porque tengo el micrófono, o más bien así, y decir, sí, yo escribo, sí, escribo, apuesto a eso, y no sé si somos cereborges, pero apuesto a eso porque si no me siento como un animal en el zoológico. Y vuelvo a decir también que creo que alguna vez voy a decir, bueno, acá estuvo Angélica Gordiller, y eso es realmente muy hermoso. Gracias, hacemos una pausa. Gracias. 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 Gracias.